Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano. El día tan anhelado ha llegado y por ello nos encontramos aquí reunidos para celebrar el nacimiento oficial de esta escuela de tiempo completo número 121. Hoy vemos cristalizado el sueño de vecinos, actores sociales y autoridades que trabajaron para lograr que aquí en Delta del Tigre se contara con un centro escolar que diera respuesta con su propuesta pedagógica de 7 horas y media a las familias y a sus hijos, que ya sea por razones laborales o económicas, precisaban contar con jornadas completas de atención y aprendizaje. Además, para poder brindar oportunidades de acceso a la enseñanza del idioma inglés, arte y expresión corporal propuesta con la que hoy cuenta la escuela. No ha sido sencillo poner a andar una escuela nueva. Todos sabíamos el gran desafío que habíamos elegido. Quizás no contábamos con algunos obstáculos que se presentaron, pero que se han podido superar gracias a la entrega y compromiso del colectivo docente. A la Comisión de Fomento, que ha estado permanentemente brindando su apoyo. A la escuela de origen, la número 96, que nos abrió su puerta aquel 23 de febrero y nos brindó todo lo que estaba a su alcance para facilitar el proceso inicial de inscripción y selección de alumnos para esta escuela. Tener una escuela de tiempo completo es una revolución para el barrio. tan revolucionario como este don José que escuchamos recién. Fue una buena metáfora, maestras, elegir para iniciar el acto de una escuela de tiempo completo una versión que rompe con el don José que tenemos todos en la cabeza. La escuela de tiempo completo rompe con todo eso. ¿Por qué? Porque ustedes hoy tienen, o ustedes hoy tienen la posibilidad de tener inglés, de tener un profesor de danzas, de tener un profesor de música, de tener maestros que se están especializando para estar 7 horas y media con ustedes. Es un día de fiesta y esto es posible porque acá se ha encontrado la coordinación que siempre decimos debe suceder en el Estado, Estado Nacional, Estado Departamental. Cuando tenemos la voluntad de hacer sin mirar de dónde, sino para qué, suceden estas cosas. Son de las cosas que podemos hacer cuando la mirada es a largo plazo pensando en el hoy, pero fundamentalmente pensando en el futuro. Así que a todos ustedes, a los padres, a los docentes, a los chicos, disfrútenlo, disfrútenla, cuídenla, que esta es de ustedes. Gracias. Es absolutamente imprescindible escuelas de estas características abiertas a la sociedad, dialogando con ella y generando expectativas de futuro acordadas, dialogadas para sus hijos. Es muy importante que esto ocurra. Una escuela aislada realmente logrará, en términos de escolarización, tal vez algunos puntos de mejora, pero lejos estará de permitir construir, desarrollar la sociedad en su conjunto. Por otro lado, se habló de transformaciones y quiero culminar este saludo, este día de fiesta para toda la comunidad Delta del Tigre desde este lugar. Se habló de transformaciones. Transformaciones, esta escuela, esta modalidad educativa, es una transformación. Se habló de exigencias de parte de los colectivos docentes de más profesionalismo para abordar estas transformaciones. También se habló de obras, se habló de nuevos formatos, se habló de desafiar a los arquitectos desde su profesionalismo, dejando también algunas culturas detrás para encontrar nuevos caminos que nos permitan llegar a más lugares y de mejor manera con el presupuesto que la sociedad ha volcado para que esto ocurra. De eso se trata esta transformación. Se trata de estar todos. Una transformación que es para todos, pero con una convicción absolutamente porfiada, que es con la participación de todos. Los voy a felicitar a las maestras por su abnegación, a la intendencia por su comprensión, a los padres y madres que hacen que los niños todos los días estén en este lugar y que van a ser junto a ellos y a todos los vecinos, aunque no tengan niños en esta escuela, una verdadera comunidad educativa. Me gusta tener clases de arte, de expresión corporal, y inglés también, pero lo que me gusta más es de expresión corporal. Dibujamos, el profesor nos explica cosas de los grandes pintores. Para mí fue algo lindo porque entrar a una escuela que fuimos nosotros los que la empezamos a utilizar primero y bueno, para mí me gustó. Era más chica, tenía un recreo solo, era de cuatro horas, tenía menos talleres, dan comidas ricas, desayunos ricos, merienda. A mí me gusta. Sí, está bueno porque hacen muchas cosas, pero yo les recomendaría venir para acá, para una escuela de tiempo completo. Más allá de lo curricular, o sea, lo estamos formando en una convivencia que ellos aprendan a compartir y bueno, a ser niños cada vez más felices. Vino mucha gente, muchos padres, si no los padres, los tíos, los abuelos, así que bueno, estamos todos agradecidos a todo el Delta y todo el barrio que ha colaborado de cierta manera con todo acá, para la escuela, ¿no? A los vecinos. Que la cuidan a la escuela y llaman cuando pasan cosas. A veces si ven algo raro llaman, ¿viste? O sea que es una manera que todo el barrio la cuida a la escuela, que bueno, es lo mejor que nos podía haber pasado en el Delta y bueno, y ojalá que lo puedan tener otros barrios también como nosotros, ¿no? Música 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 Música